Este 17 de abril se dio la suspensión del caso Palo Quemado por tercera ocasión en el Complejo Judicial del Cantón Sitchos. La razón de suspensión se incrementan más casos de vulneración de derechos y por parte del Gobierno Nacional argumenta que el tiempo fue muy corto para enterarse del caso completo. Así lo dieron a conocer los asesores jurídicos. ¿Esconderlo? ¿Esconderlo cómo? ¿Difiriendo a la audiencia para qué? Para que la gente y para que el pueblo, para que el mundo entero escuche cuáles eran los reales argumentos que tenía la gente y cómo demostrábamos que efectivamente se violaron los derechos de ustedes, se violaron los derechos de la naturaleza y nos iban a afectar. Y como eso iba a ser tan visible y le iba a afectar en los cálculos electoreros al Gobierno Central, prefirió ocasionar que se difiera la audiencia. Cuando estuvieron ya todos los sujetos procesales, argumentaron que no estaba el Ministerio de Defensa, argumentaron que no estaba el Ministerio del Interior, que ellos no conocían. Y yo les pregunté si es que el Gobierno Central no es el interrector de ellos, no es el que gobierna el Ejecutivo, y esos ministerios son parte de él. Y no supieron responder. ¿Saben por qué? Porque no tienen la razón. Porque están claros que violentaron los derechos de todos ustedes. Y con estas acciones lo que ellos están pretendiendo hacer es que la gente se vaya cansando. Del Gobierno, venir hoy a decir que no han leído los expedientes y por eso pidieron que se difiera la fecha. Lo pidió desde la Procuraduría, piden desde la Presidencia de la República. Qué pena y lástima de profesionales que tengan estas instituciones, siendo responsabilidad de ellos de leer los expedientes para venir a una audiencia. ¿Y qué esconde entrar de eso? ¿Por qué no han podido venir acá a la Judicatura de Sitchos y revisar los expedientes? Quienes llevan el caso de Palo Quemado son ocho asesores jurídicos. Uno por parte del alcalde de Sitchos. Uno que corresponde al Frente Nacional Antiminero. Otro abogado que viene de parte de los derechos humanos. Cinco abogados que forman parte de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y la Pontífice Universidad Católica del Ecuador. Estamos cerca en este momento de ocho abogados defendiendo a las comunidades afectadas, compañeros. Y estamos en unidad, estamos llevando a cabo la misma estrategia y estamos llevando a cabo con la misma fuerza. Entonces, compañeros, unidad. Que no nos desesperen, que no nos produzcan riñas entre nosotros. Este es un proceso largo, compañeros. Yo ya lo dije la anterior vez. Esto es un tema de resistencia. Así como ustedes, de manera heroica. De una manera en que alguna vez el Estado, el pueblo ecuatoriano va a reconocer como ustedes han luchado en su territorio. Así, en esta misma resistencia vamos a tener que llevarlo a los tribunales, compañeros y compañeras. Esto no es fácil. Esto se tiene que discutir de muchas formas y muchos temas. Compañeros, no esperemos que vengamos y en dos horas resolvamos. Yo entiendo que puede llevar esto al cansancio o puede llevar a malos entendidos. Pero, compañeros y compañeras, entendamos. Esta lucha es así, ¿no? Esta lucha es así. No es quien más habla, quien menos habla, sino cada uno tiene su rol importante. Aquí tenemos niños que tienen su rol importante, mujeres que aportan a la lucha, hombres que aportan a la lucha, dirigentes que dan la vocería. Dirigentes que también están día y noche, así como ustedes también. Entonces, por favor, compañeros, un aplauso en nombre de la unidad. Necesitamos tener unidos, compañeros. Vamos a ser unidos. Como segundo punto, compañeros y compañeras, se llevará a cabo una nueva fecha, un nuevo día para la audiencia, en el cual debemos venir igualmente preparados, unidos y fuertes, compañeros. Entonces, aquí estaremos, no faltaremos, así son como menciono las luchas de resistencia. Reiteramos siempre nuestro compromiso como CONAIO y como organizaciones sociales de aportar en esta causa. Y compañeros, aquí nos verán, si tenemos que estar uno, dos, tres, cuatro, cinco días, meses, nos verán en este tribunal, en los tribunales que sean necesarios y estaremos aquí presentes. ¡Viva la lucha! Muchas gracias, compañeros y compañeras. Tampoco se instaló. El día de hoy no se instaló por un tema procesal. Se incorporó una nueva víctima al proceso y las partes necesitan conocer qué dice esa víctima. Estas luchas son de largo alcance, compañeros y compañeras. Allá hacemos un llamado a la unidad, al compromiso. Autoridades y habitantes de Paloquemado y Las Pampas se pronunciaron. Nosotros seguiremos en pie de lucha, seguiremos. No vamos a desmayar como pueblo pampeño, como pueblo de Cotopaxi. Y aquí seguiremos con el movimiento indígena, sin fines, sin fines de estar aquí diciendo que voy a estar con alguien o simplemente vienen y aparecen de vez en cuando, aparecen en el mes. Nosotros hicimos la lucha abajo, la lucha es de nosotros y seguir haciendo el pueblo campesino, el pueblo humilde, el pueblo trabajador, que siempre está ganando la vida posible en las calles por defender nuestros derechos, por defender nuestra vida. Por parte del Frente Nacional Antiminero manifestó a la ciudadanía mantenerse alerta y no desmayar frente a esta lucha antiminera. La audiencia también está suspendida la consulta ambiental, es decir, no se permite ningún militar, ningún policía en su territorio. Finalmente, para cerrar, les llamo a que mantengamos el ánimo en alto, que sigamos aquí. La lucha del campo también se volcó a la ciudad. Y el día de hoy yo estoy puesta una camiseta de un compañero artista que vino a acompañarnos en las resistencias de hoy. Su nombre artístico es Borrego y él nos va a acompañar después de la marcha a buscar una pared en la que podamos plasmar esta imagen. Es la imagen de las pampas y de palo quemado. Queremos ver una pared que demuestre que aquí estuvimos y aquí estaremos luchando. Esta lucha es del pueblo, los habitantes de palo quemado y las pampas. En forma de agradecimiento entregaron panela granulada a los asesores de la CONAIE y Universidad Católica, elaborado por sus manos, así comprometerlos con esta lucha en defensa territorial. Por el momento no se conoce la fecha para la próxima audiencia. ¡El agua es un tesoro que vale más que el oro! ¡Chapas y milicos al servicio de los ricos! ¡Chapas y milicos al servicio de los ricos! ¡Hasta que primeros! ¡ a Coin bye! ¡Chapas y milicos al servicio de los ricos! ¡Chapas y milicos al servicio de los ricos! ¡Chapas y milicos al servicio! ¡L couleur que va a vender un poco y spending por